La neta, padre, es que a pesar que yo soy bastante devota a mi virgencita de Guadalupe y siempre estamos platicando y todo, hace un buen que yo no hago esto de la confesión ya ni siquiera me acuerdo cómo es. Para confesarte solo necesitas fe y confiar en que Dios para perdonar todos tus pecados. Chale, padre, pero es que mi lista de pecados es así como tan amplia, tan larga, que hasta vergüenza me da a contarle. Para Dios no hay imposibles. Además, ten en cuenta que esto va a quedar en secreto de confesión entre él, vos y yo. Va. Pues, no, primero que todo, le quiero decir que yo nunca jamás en mi vida le he querido hacer ni tantito daño a nadie. Le juro, pero pues sí soy consciente de que de repente pues he tomado decisiones que a la larga le han hecho daño a los demás. Bueno. ¿Te referís a la muerte de tu suegro, el papá de noche? Pues, entre otras cosas, sí, pero en realidad se lo digo porque me acaba de llegar una noticia que seguramente me va a forzar a tomar decisiones y... y no sé si sea lo correcto o qué onda. ¿A qué te referís? Me refiero a que estoy embarazada, padre. Pero la verdad es que no sé, no sé si lo quiera tener en realidad. No sé. Un hijo siempre es una bendición para un hogar. Dios te mandó un regalo para vos. Eso no lo puede dudar. Ni siquiera cuando sé que estoy poniendo en peligro a mi bebé. No, no. ¿Qué te hace pensar que tu hijo va a estar en peligro con vos? ¿Por qué? El mundo en el que estoy, padre. La realidad que yo vivo y del que honestamente no sé cómo salir. No sé qué hacer. No, no. ¿Qué mundo es ese que no le va a permitir a una mujer ser madre? Padre, usted lo ha visto. Usted lo ha visto con sus propios ojos. Un mundo lleno de muerte. Un mundo lleno de crueldad. Y eso no es sano para un bebito inocente. ¿Y qué te obliga a seguir ahí? ¿Por qué seguís ahí entonces? He visto ya demasiados muertos, padre. Veo los cadáveres, tengo pesadillas con eso. Estoy traumatizada. Ahora imagínese traer a alguien al mundo. ¿Sí me entiende? ¿Por qué no quiero tener un bebé? Es por eso que Dios puso un hijo en tu camino para cambiarlo. Ay, madre. El único que quería era, no sé, vivir la vida intensamente como me gusta a mí. Tener aventuras. Cumplir mi sueño de abrir un bar, un lugar bien padre para celebrar la vida, para bailar. ¿Y qué te impide hacerlo? Vos sos una mujer joven, capaz. Lo único que tenés que hacer es cambiar esa vida de dinero fácil. No, pero no se crea, no, no, no. Yo nunca en mi vida he soñado con tener lana ni con ser millonaria, para nada. No es por ahí, lo que pasa es que conocí a Nacho y me enamoré. Me enamoré profundamente de la persona que es, del ser humano que es. Y lo sigo amando con todo el corazón. Pero si le soy honesta, esta vida con él ya me tiene ahogada. Ambos tienen que cambiar de vida y ya, sobre todo ahora que viene un hijo en camino. Pues sí, padre, es que yo no tengo ni idea de qué quiere hacer Nacho. Yo no estoy segura de que él quiera eso o qué onda. Y honestamente tampoco me siento tan valiente como para enfrentar esta situación yo sola en estas condiciones. Hija, nunca es tarde para cambiar de vida, nunca. Si ustedes siguen así, van a terminar muy mal. Yo lo sé, padre. Yo lo tengo bien claro eso. Pero pues ya no sé qué hacer. No sé, no sé cómo convencerlo. Por lo pronto hace que él venga a la misa en honor a su papá, que el resto me encargo yo. Isabel, en su desespero, estaba echándonos la soga al cuello, sin saberlo. Por eso, señores, los quiero invitar a que piensen por un minuto en lo que vamos a poder hacer por las comunidades menos favorecidas de este país. ¿Cómo? Pues uniendo todas sus fuerzas políticas, combinadas con nuestros recursos económicos, nosotros como Empresarios Unidos de Medellín, gente honrada. Por eso los invito para que hablen con la gente de sus comunidades, para que voten por el señor Santoyo al Senado. Y yo, Pablo Emilio Escobar Gaviria, en este momento me uno a él como segundo en su lista. Señor. Y de todos los señores que sepan que este pecho se lanza a la gobernación del Quindío. ¡Eso lo puedo! ¡Eso lo puedo! ¡Eso lo puedo! Bueno, señores, y ahorita que terminemos de comer, los quiero invitar porque les tengo una sorpresa allí, con unas niñas que vinieron y trabajan con la DEA. ¿Cómo así con la DEA, primo? Pues, con la DE abajo, primo, muy bonitas. Me provecho, señores. Salud. Salud, señores. Rosita. ¡Eso es mi amor! ¡Eso es mi amor! Hombre, Pablo, yo sé que estás distraído, pero tiene que quedar claro que hoy, lo dicho, tenemos que dejar plantado nuestro partido político con todas las de la ley. Es que eso nos va a garantizar las cuotas políticas en alcaldías, gobernaciones, cámaras, Senado, hasta en la presidencia de la República, pues. Sí, sí, Carlitos, pero ¿será que podemos hablar de eso en otro momento, hermano? Que estemos más tranquilos, más relajados, hermano, que no estemos aquí con estas muchachitas que están más buenas que un millón de poses, chucolatinas. Espero que no queden, veremos, pues. Todo bien, presidencia de la República de los Estados Unidos quiere también. Este, hermanito, ¿y vos qué? ¿Qué estás esperando para hacerle a la de Pantita Roja a esa mamacita rica? ¿De qué hablas, hermano? Aprovecha que la Isabelita te tiene relajado, hermano. ¿Qué sabe el hermano? Se me olvidó hablarle. Se fue al médico y no le dije nada. ¿Tienes el teléfono de la posada alemana? Claro que sí. Mira, y que la Virgen te acompañe, hermano. Y la Virgen me salve, hermano, me van a colgar de las perras. Uy, pero que venga para acá, mi amor. Otra vez. Posada Alemana, buenas noches. Amparito, ¿cómo está? Mire, habla Nacho Montero. ¿Estará por ahí Isabel? Don Nacho, ¿cómo está? Doña Isabel salió bien temprano, pero no ha regresado. ¿Cómo? ¿Quiere dejarle algún mensaje para cuando vuelva? No, 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 Amparito, todo bien. Ahorita en cuando un radio de teléfono y le marco, ¿sí? Muchas gracias. ¿Qué es lo que quieres? Información. Estoy buscando a Justin y sé que estaba contigo. No tengo ni idea de quién es. Ay, por favor, si los vengo siguiendo desde Palm Beach. Sé que te llamas Judy y que el paisa venía con ustedes, así que dime, ¿dónde está Justin? ¿Para qué lo quieres? Aquel que hace las preguntas soy yo. Dime, ¿Justin está en ese lugar? No, no sé, no tengo ni idea. Pero no estoy jugando contigo. Se me puede salir una bala de puro coraje si no escucho lo que quiero. ¿Dónde está Justin? Es que no sé. Tan apenas llegamos a Colombia, nos separamos. No tengo ni idea de dónde puede estar. Ok, mamacita. Ok. Ok. Yo no me le voy a creer ese cuento que usted solo vino a trabajar. Abra pues la jeta y me va diciendo qué hace acá. Es lo que yo te dije, Ramiro. Yo estoy acá en esta fiesta solamente para trabajar, como las demás peladas, solamente por el billete. Y no quiero problemas con nadie. Cállese, cállese. Déjame ir. ¿A dónde? ¿Usted aquí no va a salir? Es más, le voy a decir a Nacho que la encontré. Yo no quiero ver a Nacho. Y Nacho tampoco me quiere ver a Nacho. No para acá. Usted y yo vamos a empezar a hablar. ¿Listo? Me le va a bajar al tonito. Usted me dejó tirado a Holuber. Y allá me llegaron los antinarcóticos. A mí quién me dice que vos no me zapiaste. Ah. Yo no tengo nada que ver con eso. Paisa, hermano, yo ya te dije que lo tengo bajo control. Ya lo voy a llevar de donde lo verticó. Ándale. Cállese. Esta no se la voy a pasar, Marcela. Esta no se la voy a pasar, perra. La voy a matar. La voy a matar. Ramiro, yo no tengo nada que ver con eso. Fue Justin. Justin. Es hijo de un agente del Senta. Gilberta. Gilberta. Es tu no lavería, Sera Zí. Comadre, Margarita. Vienes con el niño. Ábrime, pues. No quiero meter a su niño en esto. Pero si intentas algo, meto a su amiga y al niño en esta... Margarita. Pero ¿qué se fue? Vamos. Aló, mamacita. Amargar, háblame, mi amor. ¿Por qué te quedas callada? ¿Verdad que yo estoy trabajando, mamacita? Alberto. Aló, ¿quién habla? Tengo a su esposa aquí, Mara, al lado. Está bien. Si quiere que siga así, siga mis instrucciones. Y al niño, que les hizo perro. El niño y su esposa están bien. Y si quiere que sigan estando así, traiga a Justin a su casa. ¿A Justin? ¿Él está con usted? Sí, pero... Acá lo voy a estar esperando. Y si quiere ver a su hijo y a su esposa salvos y salvos, no diga nada a sus amigos bandidos. Venga, pero dígame para qué quiere a Justin, hermano. Si lo veo llegar con alguien, se despide de su familia, ¿ok? No se demore. Llevo mucho tiempo esperando y se me acaba la paciencia. ¡Amor! ¡Amando! 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 Si él cumple con su parte, no le va a pasar nada ni a él ni a usted, ¿ok? ¿Ok? ¡Vámonos! Me encantaría contratarlo. ¿Usted sabe con quién está hablando a mí? No, hermano. Vea pelado para que usted se meta en este negocio y te hace falta uno que otro muertecito como estos. ¡Amando!